Y España reportó hoy 812 nuevas muertes por coronavirus y esto eleva el número de muertes a 7.340. Hay más de 85.000 infectados y esto lo coloca o coloca a España en el tercer lugar de mayor contagio. Hay que decir que hoy un poco la situación ha cambiado allí porque España ha paralizado todos los servicios públicos y queríamos conocer un poquito más la situación que se está atravesando. En este caso específico, ella está en Andorra, Silvia Abdo. Muchísimas gracias por esta comunicación y contanos un poquito cuál es el ambiente que se vive así. Hola Jimena, buenas noches. Bueno, te comento, nosotros llevamos aquí 15 días de cuarentena. Tenemos en el día de hoy 370 casos positivos, de los cuales 8 personas han fallecido y 10 están recuperados. Como en todos lados, ha habido cierres obviamente de las actividades donde había aglomeración de gente. Aquí estamos en plena temporada de invierno. Obviamente se cortó la temporada un mes antes, lo cual significó que mucha gente que venía de trabajar a Andorra como para la temporada, en el caso de muchísimos argentinos, 2.000 estoy hablando, están en una situación sin saber qué es lo que sucede aquí. Algunos de ellos han tenido la posibilidad por medio de la empresa que los contrata, que es una de las concesionarias de una de las pistas, que van a volver a Argentina el 5 de abril, que son 400 argentinos. Pero el resto todavía está aquí varado e intentando una ayuda a partir del gobierno para ver si pueden de alguna forma ser repatriados. En cuanto a la población en general, estamos todos cumpliendo la cuarentena, porque es la forma en que esto se puede bajar, la curva de contagio. Pero se suponía que Andorra iba a pasar por esa etapa de mayor contagio en esta semana, pero todavía no pueden confirmar si esto ha sucedido o no, puesto que sigue en ascenso el contagio diario que se va contabilizando. Como en todos lados que ustedes están conociendo y sabiendo lo que se puede hacer dentro del hogar, es siempre la conexión con la familia para poder mantener los ánimos en alto. Los chicos mantienen clases vía web también. Y lo que se mantiene vigente son las tareas de, obviamente, los sanitarios, que lamentablemente dentro de los que tenemos infectados, la tercera parte son sanitarios, médicos o enfermeros o ambulancistas dentro de la gente acá en Andorra. La gente de limpieza, de recolección de residuos, obviamente la policía, los urbanos, que llevan el control justamente también para que la gente no salga, a no ser por una necesidad básica, por supuesto. Silvia, estamos compartiendo imágenes mientras vos hablás y vemos que hace muchísimo, pero muchísimo frío. Andorra, ubicanos un poquito en el mapa a dónde está ubicado Andorra. Bien, sí, Andorra es un pequeño principado que está en los Pirineos, arriba a Andorra la Bella, que es su capital, está a mil metros de altura sobre el nivel del mar, en los Pirineos entre España y Francia. Yo particularmente estoy viviendo en un pueblo de Andorra, en una de las parroquias, que estoy a mil quinientos metros de altura, en un pueblo que está en uno de los valles, a pie de pistas, que se llama Arinsal. Y si está en este momento haciendo frío, estuvo nevando un poco en el día de hoy, también lloviendo, esa nieve que no termina de definirse, estamos en este momento con un grado bajo cero de temperatura. Aparte es un lugar muy visitado por los turistas, de hecho vos trabajás en el rubro, conocés del tema. Exactamente, Andorra es un país que vive del turismo, o sea, una de las dos fuentes principales de ingreso de Andorra, una es la banca y la otra es el turismo, y la temporada fuerte de Andorra, al ser un lugar de montaña, que tiene pistas de esquíes, estábamos en plena temporada de invierno, en el momento que se agudizó este tema del coronavirus, pero, dada la circunstancia, hubo que terminar la temporada antes de tiempo. Bueno, hoy escuchábamos que España paralizó todos los servicios esenciales, ¿qué es lo que cambia o qué es lo que esperan a partir de ahora? Mira, en realidad, España, o sea, nosotros no somos parte de España, pero somos vecinos de España. Nosotros recibimos una gran cantidad de turistas de España, por lo tanto, la incidencia de la salud en España hace su llegada a Andorra siempre de alguna forma. Estamos, obviamente, informados de todo lo que sucede, conocemos de primera mano, en muchos casos, por conocer vía comentarios o notas de web o lo que fuere, de médicos que la situación es realmente caótica en España, con mucha falta de suministros para la protección, sobre todo de la gente de sanidad, que están muy necesitados de gente de sanidad. Acá en Andorra, por ejemplo, también hay una cantidad muy importante de sanitarios que están con positivo del COVID-19. Y, por ejemplo, nosotros hemos tenido la posibilidad de que 12 médicos y 27 enfermeras de Cuba hayan llegado esta mañana para apuntalar a los médicos que tenemos aquí. Ahora, España está en una situación realmente caótica y sé que están tratando de sobrellevar lo mejor que puede, pero obviamente es algo que se les ha salido de las manos. Están trabajando como pueden los médicos, por lo que yo sé de ahí. Y en Andorra, ¿cuál es hoy la situación particularmente con el tema del abastecimiento en los supermercados? Ustedes pueden salir para hacer las compras, hoy se consigue todo. ¿Cuál es la situación también con los precios? ¿Se mantienen, aumentan? Mira, los supermercados tienen abastecimiento. Si bien Andorra no es un país productor, se abastece mayormente de productos de España y Francia, sobre todo en España, de todo lo que es la zona de Cataluña. Tenemos abastecimiento, o sea, no hay faltantes de cosas. Hubo en la primera etapa, en los primeros días, la desesperación, como en todos lados, de dejar las estanterías, las góndolas vacías por la necesidad de llevarse todo lo que se necesitaba, pero ahora en realidad no hay faltantes. Y los precios se han mantenido, no ha habido aquí en Andorra un incremento de precio. Es algo que se ha mantenido bien. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación y te mandamos un saludo muy grande y un abrazo fuerte a la distancia desde aquí de Argentina. Muchas gracias, Jimena. Un saludo a todos y la verdad, tener en cuenta que lo importante es, aunque no nos guste, es la forma de cuidarnos, quedarnos en casa. Muchísimas gracias.